Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Delincuentes tienen azotado al comercio del municipio de Arauca. Esta vez hurtaron el establecimiento Licores La Cava. Las elecciones de segunda vuelta a la Presidencia de la República en el departamento de Arauca transcurrieron normalmente. Empresa de aseo de Arauca, EMAR, realizó una mesa técnica con la Administración Municipal para aclarar el pago de la recolección de basura de los asentamientos. La Administración Municipal de Arauca no tiene recursos para cubrir el pago de la recolección de la basura de los asentamientos. Mediante decreto, la Alcaldía de Arauca prohibió la actividad de cuidar motocicletas y vehículos en la ciudad. La Personería Municipal de Arauca le hace seguimiento a los compromisos adquiridos entre la Administración Municipal y los trabajadores de atracción animal. Ladrones tienen azotados a los comerciantes del municipio de Arauca. Esta vez hurtaron el establecimiento Licores La Cava. Comerciantes piden activar un frente común y alarmas comunitarias. Nuevamente los ladrones hacen de la suya en el municipio de Arauca. Esta vez ingresaron por el techo y hurtaron el establecimiento comercial nocturno La Cava. Anoche a las 3 de la mañana se metieron al negocio por la parte de arriba, por el techo. Creo que se subieron o por el árbol o por aquí por donde el vecino. Se llevaron un televisor, dos ventiladores, una caja registradora. Unas botellas de olpar, puros temas, puros inmuebles. Terrible la situación que está pasando en Arauca con todos estos hurtos. El propietario de la licorera La Cava dijo que aproximadamente unos 15 millones de pesos le hurtaron. No, efectivo no. Más o menos como unos entre 14 y 15 millones en todo lo que se llevaron. Al parecer es una nueva modalidad de los delincuentes que cortan las láminas del techo e ingresan por ahí. Cortan la lámina, cortan la lámina, creo que con estas tijeras corta metal. Ahí está el drywall, pues obviamente el drywall lo rompen, caen ahí al primer salón y empiezan a sacar todo el material que se llevaron. Ahí están las cámaras de la policía, están aquí en la alcaldía. En las cámaras de seguridad del establecimiento quedó registrado el delincuente que ingresó al establecimiento. Quedó registrado pero no se ve clara la imagen, se ve una sombra con una linterna. O sea, ya ellos conocen el tema de las cámaras porque no se están dejando ver las caras como en otros robos. Según Miguel Peláez, propietario de La Cava, los delincuentes estarían robando a diario a los comerciantes. Sospecho que la situación está pasada, pasada, pasada. O sea, esto ya pasó de castaño oscuro a rojizo porque esto ya está pasando a diario en casas, en establecimientos comerciales, en todos lados. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que entre una persona de estas drogada, con un puñal, con una pistola, un revólver, no sé. Y tengamos que ir todos nosotros, porque yo me incluyo entre los araucanos, asistir a un velorio. Que por una tragedia que va a pasar, o sea, esto es crónica de una muerte anunciada. Una tragedia que va a pasar en Arauca donde tengamos que ir a enterrar a alguien porque no estamos haciendo nada. ¿Qué pasa? La policía sí pasa por acá, la policía sí pasa por acá, dan rondas, el cuadrante da ronda también, ellos a veces se estacionan por acá. No vamos a echarle la culpa a toda a la policía porque pues ese es el deber de ellos, pasan. El delincuente, el delincuente, obvio, eso es obvio, que está en la jugada, eso no es gente que están improvisando. Ellos están pendientes a qué horas no hay nadie porque fíjense que había ley seca y pues estaba todo esto súper solo. Y saben a qué hora se van a meter para poder hacer su fechoría y pues irse. El comerciante afectado solicitó a sus demás compañeros unirse para crear un frente común con alarmas comunitarias. Lo que vemos es crear como un frente común entre los comerciantes, entre los vecinos, como en Bogotá, como en Bucaramanga, donde no es muy costoso podemos instalar, de pronto con ayuda del gobierno, instalar sirenas. Sirenas, alarmas, alarmas en tipo sirena que eso es importantísimo. ¿Qué vi yo en el robo este que le sucedió a la cabalicores? Que no ingresaron hacia la parte derecha del establecimiento ni a la parte de atrás. Seguramente escucharon algún ruido o algo y de una vez pues se fueron. El tema de la sirena eso es importantísimo porque el delincuente escucha alguna sirena o algo y de una vez pues es más fácil pues o capturarlos o que ya se acostumbre de que aquí es peligroso con ese tema del robo. Hay que meterle un poquito de platica a ese asunto pero sí yo creo que es bueno, es sano. Los comerciantes cada vez más afectados por los delincuentes que vienen hurtando sus establecimientos en el municipio de Arauca. Las elecciones de segunda vuelta a la presidencia de la república en el departamento de Arauca transcurrieron normalmente. En Fortún se presentó una captura por desconocer la ley. Los delegados del Registrado Nacional del Estado Civil en el departamento de Arauca entregaron un balance de las elecciones presidenciales en la segunda vuelta que se cumplió el 17 de junio en todo el territorio colombiano. El departamento de Arauca cumplió con todo lo establecido y con todo lo prometido por decir de alguna manera en este proceso electoral. Fuimos con un récord en el sentido de la transmisión, electoralmente estuvimos en cada uno de los municipios haciéndole seguimiento y la verdad es que nos sentimos satisfechos por todo este proceso que se desarrolló en el día de ayer. En el departamento de Arauca no se presentó ninguna irregularidad durante el proceso electoral. En el departamento en lo que tiene que ver electoralmente no tenemos nosotros ningún reporte que se haya presentado. Los jurados de votación estuvieron muy viciosos los seis como se había solicitado en cada uno de los municipios y en cuanto a transmisión tampoco tuvimos tropiezos porque el ejército y la policía con sus radios hicimos un plan A, plan B y plan C de tal manera que pudiésemos cumplir con lo prometido en el sistema de transmisión con 45 minutos. La registraduría en el departamento de Arauca cumplió con el récord el día de las elecciones. Pues no ocupamos el primer lugar desafortunadamente pero afortunadamente cumplimos con un récord porque todos los departamentos estábamos a la expectativa de poder darle la noticia al país en tiempo récord de toda la transmisión y de los resultados pertinentes. Entonces ocupamos un tercer o cuarto lugar pero eso para nosotros como departamento y como delegados del registrado nacional es muy satisfactorio y de verdad dimos el cumplimiento que todo mundo nos estaba esperando que todo Arauca estaba esperando para este contiene electoral. Cuando se presentan delitos electorales no son competencias de la registraduría sino de la Fiscalía General de la Nación. No, esto ya es un delito electoral como ustedes puedan dar cuenta, eso ya es resorte de la Fiscalía y así lo hicieron pertinentemente, son las informaciones que nosotros tenemos porque realmente en este proceso electoral la registraduría se involucra más en el tema electoral y estas cuestiones ya que se salen en los parámetros del derecho penal o que puedan ocasionar delitos electorales le competen a la Fiscalía y a los otros órganos pertinentes. ¿Ante la registraduría en cada municipio del departamento no hubo ninguna novedad durante el proceso electoral? Directamente con nosotros en la registraduría no, nuestros registradores estuvieron muy atentos en cada uno de sus municipios y no hubo ninguna novedad para nosotros como delegados departamentales. Según la funcionaria, la rapidez fue fundamental para el proceso del fin de semana. La rapidez, la colaboración de todos los jurados de votación, de las entidades que se involucran como alcaldías, gobernación, policía, armada, de todos los entes que trabajan mancomunadamente y de la mano con nosotros. Así se hizo en el último comité de cemento electoral, establecimos unos parámetros, hicimos unos compromisos y eso a final término lo llevamos desde el día de ayer. Los escrutinios municipales finalizaron el 17 de junio a la medianoche. Empresa de aseo EMA realizó una mesa técnica con la administración municipal para aclarar el pago de la recolección de basura de los asentamientos urbanos. Superintendencia de Servicios Públicos emitió su pronunciamiento. La empresa de aseo de Arauca de Mar y la administración municipal realizaron una mesa técnica para tratar la recolección de la basura de los asentamientos urbanos del municipio de Arauca. Los asentamientos ilegales urbanos, desafortunadamente faltaron algunas entidades, no asistió la Procuraduría, no asistió la Personería, no asistió la Procuraduría también. Sin embargo, hubo entidades importantes como fueron la Personería Municipal, Alcaldía, Encerpa, Interventoría y Aeronáutica Civil. Según el gerente de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, esta reunión era para dar a conocer sobre la prestación del servicio de aseo de los asentamientos. La intención de esta reunión era darle a conocer la dificultad que vamos a tener de cara al futuro EMAR para seguir prestando el servicio en los asentamientos ilegales urbanos. Esto con razón a que la Superintendencia de Servicios Públicos ha emitido un concepto que si bien los conceptos no son vinculantes, el concepto lo está emitiendo la entidad que me controla y me vigila. De manera que debo entender que este concepto es un control de advertencia en el que me está diciendo, hey, usted no puede prestar el servicio a los asentamientos ilegales urbanos dentro del esquema tradicional de aseo y por el contrario es el municipio quien debe hacerlo a través de una empresa de servicios públicos o a través de un tercero y pagarlo con recursos propios. Entonces, la intención hoy era manifestar la problemática que tenemos. Hemos establecido un plazo perentorio de un mes para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo en el sentido de si es EMAR el que va a continuar prestando el servicio en los asentamientos urbanos, pues definitivamente la empresa no puede seguirlo prestando de manera gratuita. La empresa de aseo de Arauca no tiene presupuesto para prestarle el servicio de la recolección de basura a estas comunidades. EMAR tampoco tiene presupuesto para prestar un servicio de manera gratuita. El decreto 10.27 es muy claro en el sentido de que todas estas zonas deben ser cubiertas por recursos propios del municipio y pues tendrá que apretarse el cinturón en algunos otros conceptos y contratar al que sea, no necesariamente puede ser EMAR. Como son sectores de invasión, allá no hay condiciones para prestar un servicio de aseo normal, es un servicio que lo que se va a tratar o que debe tratar es de mitigar el impacto ambiental de una eventual emergencia sanitaria, si tenemos en cuenta que no solamente se recoge basura, sino ese fecal es dentro de las bolsas, dado que los asentamientos ilegales urbanos adolecen de alcantarillado y la comunidad que vive ahí se ve en la obligación de hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas plásticas. Por último, el funcionario manifestó que en los asentamientos urbanos, en las bolsas de basura se encuentra materia fecal. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperatnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo clandencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otros. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. La Administración Municipal de Arauca no tiene recursos para cubrir el pago de la recolección de las basuras de los asentamientos urbanos. En un mes volverán a sentarse en la mesa técnica. La Administración Municipal no tiene presupuesto para el pago del servicio de recolección de la basura de los asentamientos urbanos. Un mes tendrán las dos partes para solucionar esta problemática. La empresa EMAR ha recogido la basura de esas invasiones desde hace alrededor de cinco años. Sin embargo, hasta ahora nos presenta a nosotros unas facturas cobrándonos ese servicio de recolección de basuras. Eso significa que nosotros en el presupuesto no lo tenemos, no tenemos las partidas para ese rubro. Y lógicamente nos crea una situación un poquito complicada. El Secretario de Hacienda Municipal señaló que también se trató en el comité la mala prestación del servicio de aseo por parte de esta empresa. En reunión de Junta Directiva y en presencia de nuestro alcalde fue invitar a EMAR para que nos reuniéramos entre una comisión, entre Encerpa, la Alcaldía y EMAR para tratar no solamente este asunto de la recolección y el costo de los servicios de aseo de las invasiones, sino también otros temas producto de esas tantas quejas que hemos recibido por ustedes a través de las emisoras sobre la mala prestación del servicio de aseo. En ese sentido, nosotros reiteramos, como lo hicimos y lo planteamos hoy, para que ellos nos acepten esa comisión y poderle darle una solución a esta problemática que va a afectar y que puede tener unas repercusiones grandes para la comunidad en general. De la Mesa Técnica se dio un mes para poder solucionar esta problemática. Mire, hoy sale la carta haciéndole formalmente la invitación a EMAR para que haga parte de ese comité. No, nosotros no esperamos un mes. Nosotros podemos iniciarla incluso el mismo lunes o martes de la próxima semana porque la administración está preocupada en ese sentido y quiere buscar la forma de solucionar esa situación. Según el jefe de la cartera, la empresa de aseo de Arauca de Mar nunca cobró este servicio años anteriores. Eso no nos lo cobraban. Es que lo que hay que mirar es que esas cuentas no nos cobraban. Esas cuentas las estábamos pagando todos los usuarios. En el recibo llegaba el recibo del agua, de la luz y el aseo, implícitamente estaba incluido eso. Entonces ahora nos hablan de que debemos de cancelarle por separado y le cobran al municipio esos costos que según ellos dicen que este año van en 269 millones de pesos. La superintendencia de servicios públicos dio un concepto sobre el pago de los asentamientos urbanos. Hay una carta que nos acaban de entregar producto de una pregunta que ellos mismos le hicieron a los super servicios y esa es la que nos acaban de entregar hoy diciendo la empresa de que efectivamente ese servicio no se lo podrían seguir cargando a los usuarios sino que debería ser cobrado. Y lógicamente ellos en condiciones normales deberían ser cobrados, pero a las personas que generan esa basura, como son barrios informales, pues allá a quién le van a cobrar y por eso es que no la quieren pasar a que sea el municipio el que tenga que cancelar esas facturas. Ahora hay que esperar un mes para ver qué solución le dan a los habitantes de los asentamientos urbanos del municipio capital. Mediante decreto, la Alcaldía de Arauca prohibió la actividad de cuidar motocicletas y vehículos en las calles de la ciudad. La Policía Nacional inicia a cumplir el decreto municipal. La Administración Municipal de Arauca emitió un decreto donde prohíbe a las personas que cuidan motocicletas y vehículos en las diferentes calles de la ciudad de Arauca. Este es un decreto que lo que buscamos es preservar el orden y la seguridad y la convivencia en el municipio de Arauca. Como Administración Municipal he recibido cantidad de quejas de parte de la comunidad de los comerciantes y además que esto es una actividad que se está volviendo casi que obligatoria y esto no pueden entrar unos señores a cobrar la permanencia en el espacio público. El burgomaestre afirmó que tienen información que las mismas personas que cuidan las motocicletas son los mismos jaladores. Con toda la cantidad de quejas que hay y sobre todo que se están convirtiendo en unas mafias, unos carteles porque tengo conocimiento de que hay unas personas que les dirigen y que los ubiquen en los sitios y resulta que tenemos evidencia, ya pasamos a los hechos, que no son solamente afirmaciones o cuestiones que estamos como suponiendo cuando vemos que en días pasados una persona que cuidaba, que supuestamente cuidaban las motos pero que ellos no responden era el mismo que estaba jalando la moto y que la estaban llevando ahí en tránsito departamental. Quedó en las cámaras, quedó la evidencia, tengo razones de peso de los comerciantes que si no les dan una moneda, que si no les pagan, pues rayan los carros, rayan las motos, se roban los bolsos, se roban las baterías de las motos, una cantidad de cosas y que los comerciantes de estos locales estén oficiados y la comunidad más. Las autoridades del municipio de Arauca entrarán a regular esta actividad en la capital araucana con este decreto. Como alcalde esta actividad se va a entrar a regular, por lo momento está prohibido, se va a entrar a regular, estamos haciendo unas conversaciones con los discapacitados de Arauca para formalizar unas zonas azules en el municipio de Arauca, eso está en revisión para llevarlo hacia el consejo municipal. Con el decreto 050 del presente año se inicia la regulación de esta actividad. Si al parecer hay menores de edad, pasarían al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por el momento, a partir de ayer, en el decreto 050, si no estoy mal, se prohíbe esta actividad que lo que ha traído es desorden, que lo que ha traído es que me ensucien las calles de Arauca con los cartones y que no es posible, por ejemplo, que le coloque un cartón y que obliguen a la gente casi que a pagar a las 7, 8 de la noche cuando ya no hay sol. Esta actividad quedó prohibida. También los estoy notificando que si hay menores de edad ejerciendo esta actividad, lo vamos a llevar al bienestar familiar y sus padres tendrán que responder porque los niños tienen que estar estudiando o jugando y no haciendo estas labores. El decreto empezó a regir desde el día viernes de la semana pasada en el municipio capital. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Humar S.A. ESP. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. La personería municipal de Arauca le hace seguimiento a los compromisos con la Asociación de Personas de Atracción Animal. En el municipio de Arauca solo podrán acceder a proyectos productivos como lo exige la ley. La personería municipal de Arauca le hace seguimiento a los compromisos adquiridos por la Administración Municipal y la Asociación de Trabajadores de Atracción Animal para el desmonte de estos vehículos. Nosotros hemos venido como personería y como órgano de control y Ministerio Público, se le ha hecho acompañamiento desde un principio. Siempre hemos estado con ellos de la mano, se ha trabajado en diferentes reuniones. La primera reunión que ellos solicitaron era con el señor alcalde, esa reunión se hizo en el despacho de la personería con la asociación que está a cargo de ellos. Llegaron a unos acuerdos con el señor alcalde, el que ellos quedaron de reunirse con toda la asociación, que son 54 que corresponden realmente y luego nos reunimos en el Trino Torres con todos ellos, con el señor alcalde, con la Secretaría de Agricultura, con la Policía Ambiental y se les expusieron toda la normatividad. Ellos iban ya con una propuesta, que ese fue el acuerdo que hicimos primeramente. Según la personera municipal de Arauca, en la última reunión no hubo acuerdo entre los carromuleros y el gobierno. Ese día realmente Carlos no se llegó a un acuerdo porque se formó una discordia entre los acuerdos entre ellos mismos. Unos pedían una cosa, otros querían otra. Otros piden un dinero, otros un proyecto y esos dineros es para un proyecto. El señor alcalde les ofreció un proyecto junto con Cámara de Comercio, con el SENA, para darles toda la debida orientación. Ese día esa reunión fue fracasada. Como les digo, hubo unas desavenencias entre ellos y el señor alcalde tuvo que dejar el sitio porque eso tuvo una disputa muy fuerte. Luego volvimos a hacer otra reunión. Yo creo que se han hecho como unas 6, 7 reuniones, Carlos, que tenemos ahí las actas y no se ha podido llegar a un acuerdo. La personería municipal no se puede salir de la normatividad y se ha solicitado acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Yo los he apoyado y los he estado siempre con ellos apoyándolos, pero como yo les dije en una oportunidad, yo no me puedo salir de la normatividad. Yo quiero que ellos entiendan que yo de la normatividad no me puedo extender porque yo tengo un órgano de control que es la Procuraduría que estaría en el caso en que yo llegue a incurrir en una falta. Yo les solicité también acompañamiento a la Procuraduría, con la Procuraduría también se revisó el proceso y pues estamos en que sencillamente ellos no quieren aceptar un proyecto que sea un proyecto productivo porque así lo dice la norma. Legalmente, el municipio no cuenta con la capacidad de habitantes para el tema legal. Si vamos a la normatividad, legalmente no está el municipio capacitado para darles a ellos estos beneficios. La ley no le permite el cambio a motocargas porque no alcanza a la población para poder obtener estos vehículos. No lo permite la normatividad, como le digo, Carlos, por el tema de la población. Ellos alegan que hay otros motocargas que se dan esos otros temas ya administrativos a quien le compete, pues a la Policía de Tránsito, a Tránsito. Es otra competencia, no es competencia de nosotros. Todo eso se le ha explicado. En una oportunidad fue en el Trino Torres, la abogada de la administración les explicó la normatividad detalladamente. La Policía de Tracción Animal también le explicó la normatividad que creíamos que no la tenían clara. Yo tengo todo el seguimiento en mi despacho que he estado acompañándolos a ellos y como les he dicho, mientras estén mis competencias, estaré con ellos y siempre los estaré acompañando, pero no me puedo salir de mis competencias. La Personería Municipal de Arauca seguirá acompañando a esta asociación hasta que se llegue a un acuerdo con el Gobierno Municipal. Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana en otra nueva emisión a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión, Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!